Estás viendo Multimedia Michoacán Pues yo creo que de eso se trata porque igual este pues cuando yo presenté el proyecto precisamente para que el presidente nos autorizara la actividad y trabajando también la parte de que pues él nos comenta pues que realizamos eventos pues también diferentes y todo eso entonces pues y ya en trabajo con mis alumnas de los talleres de maquillaje y todo eso pues entonces también como que me impulsaron un poquito así a hacerlo porque dijimos si no es más o menos en estas fechas pues lo podemos hacer en otro mes o algo pero pues al final sí quedó para el 29 de octubre y como dices tú pues no se trata como que de de como de opacar o de hacer a un lado el festival de ánimas yo creo que es una actividad diferente y está dentro, está fuera de los días que no como que son los días pues máximos de la noche de muertos Estás viendo Multimedia Michoacán